Bárbara, Javier, vamos a profundizar uno de los temas que tocábamos más temprano. En los títulos hablamos de la localidad de Tolombón y la posibilidad de un plan de viviendas. Estamos con el senador Sergio Saldaño. Bueno, senador, gracias por recibirnos. Coméntenos un poco esto de que quizá el presidente del IPB pueda venir y reunirse con los vecinos de Tolombón para avanzar en algún plan de viviendas en ese paraje. Buen día, Luisiano. Sí, así es. Ya hace dos años venimos gestionando esto. El presidente del IPB ya se apersonó dos veces. Tuvimos reunión con el empresario Roberto Toman, el cual tiene la voluntad de realizar la donación para que podamos urbanizar en Tolombón. En realidad, don Toman ya en 2011 tiene esta firme intención. Bueno, estamos fallando creo que como político en ese aspecto. Pero bueno, gracias a Dios, el presidente del IPB tomó carta en el asunto. Estamos tardando quizá en dar la solución habitacional a la localidad de Tolombón, pero se ha avanzado en lo que es el plan de loteo, en la separación de los lotes. Se ha avanzado, pero va a paso lento. Y lastimosamente los tiempos del gobierno no son los mismos tiempos de la gente. Como bien saben, hace unos meses la gente se reveló que hizo tomar tierras fiscales. Lo veo positivo porque la gente se está dando cuenta que ya es mucho la espera. Si bien sabemos que en Tolombón hay muchas familias hacinadas, se ha cansado de esta situación. Así que considero oportuno que Gustavo nos visite y él mismo pueda expresarles a los vecinos cuál va a ser la proyección de viviendas para Tolombón. Para aclarar un poco el tema del empresario, Roberto, toma en el día la intención de donar una serie de tierras apelando a que el Estado, en este caso el gobierno provincial, pueda realizar allí el loteo y quizás también un plan de vivienda. Sí, por supuesto que sí. Él tiene esa firme intención, lo tiene ya desde mucho tiempo. Vuelvo a repetirte y me hago cargo también. Quizás estoy nuevo en la política, pero estoy en la política y nos debemos hacer cargo. Él en 2008 al 2011 hizo la intención de donación al municipio, el cual el municipio lo tomó de palabra, hizo el relevamiento de la familia, pero quedó en el municipio. Es por eso que el presidente del IPB cuando nos visitó en Tolombón, él decía que Tolombón no tenía necesidad habitacional por el solo hecho de no tener ningún inscripto en el IPB. y es por eso que para mí eso fue un error aberrante y es por eso que comenzamos a hacer toda la tratativa de las inscripciones de todas las familias de Tolombón para que puedan acceder a un plan de vivienda y la semana pasada también nos reunimos con el señor Tomán para que podamos avanzar a un criterio y reunirnos con el presidente del IPB que de seguro que nos visitará ya sea esta semana o la próxima para que podamos ya definir esta cuestión habitacional en Tolombón. Por el contacto que ha podido tener con las familias de Tolombón, ¿cuál es la realidad habitacional? ¿Hay, se percibe hacinamiento, hay compartimiento de vivienda por varias familias? Recordemos a la gente que Tolombón es un paraje que compone el departamento de Cafayate, dista 12 kilómetros. ¿Cuál es la realidad que ha podido ver en ese paraje? La realidad es que Tolombón es una localidad olvidada por el municipio de Cafayate, lamentablemente. Y yo sueño que Tolombón sea parte directa de Cafayate, no solamente por el plan de vivienda. Tener una vivienda digna en Tolombón va a permitir que el tolombeño se arraigue en ese lugar y no tenga que trasladarse por cuestiones laborales, educativas y de salud a Cafayate. Entonces es una secuencia. Tenemos que tener el centro de salud en condiciones. Estoy gestionando un anexo del secundario también para Tolombón para que los niños y jóvenes se queden en ese lugar como corresponde, si bien sabemos que tenemos problemas de transporte, más en estas cuestiones de pandemia. Entonces todo es una secuencia. Pero primero lo primero, ¿no? El plan de vivienda para mí es importantísimo. Y si bien sabemos que en Tolombón, en un ejemplo de una familia, están viviendo cuatro familias en una sola vivienda. Y creo que corresponde darle dignidad al ser humano como corresponde. Compañeros, si les ha quedado alguna consulta para el senador, los está escuchando. Simplemente para que nos confirmen nuevamente cuándo va a ser la reunión con vecinos de Tolombón. Y si quiere también, ¿por qué no un mensaje para estos vecinos que estaban tan preocupados? Sí, no, los vecinos ya me reúnen con ellos. Traté de llevarles tranquilidad. Se entiende su enojo, su malestar, su impaciencia. La verdad que muchos años a la espera. Se hace esto una cuestión denigrante también, ¿no? Así que acá queda responsabilidad del presidente del IPB que nos visite para que él mismo pueda darle, del IPB, perdón, que él pueda darle la tranquilidad con su presencia y pueda transmitir lo que se va a hacer en Tolombón a través de los planes de vivienda. Le agradecemos el tiempo, la predisposición y vamos a continuar seguramente con el tema. Muchas gracias, Sergio. Gracias, Sergio.